Lo cambié por las estrellas y por puertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando a hacer cenizas Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme repalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis mulos el clima de tus nalgas frías Llegar al topo de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las murmuras suben y... Dale la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo ¡Bonito y beautiful!